Música Oye, a la frente, a la frente, a la frente, a la frente Música El don de mi señorita, que cargo llego a prenderla Música El don de mi señorita, que cargo llego a prenderla Música Oye, a la frente, a la frente, a la frente, a la frente Música Oye, a la frente, a la frente, a la frente, a la frente Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!